Ninguna otra duda. Una, dos, tres, nos comenzamos. Comenzamos a grabar. Comenzamos la tercera unidad. Este. Una pregunta rápida. ¿Cuántos de ustedes llevaron lógica o filosofía en la del bachillerato? Uno. ¿Cuántos llevaron? A ver, uno, dos, seis. Ok, seis. Ok. Entonces, este. Este. Alguien me podría explicar de lo que espero que hayan llevado en la carrera. ¿Qué es la lógica? ¿O qué entienden ustedes por lógica? A ver, Juan Pablo, que tiene la mano alzada. Dime, ¿qué entiendes tú por lógica? Pablo. Pues es como. Ah. Pues como lo que tú piensas, o sea, lo que tu razonamiento te dice. Tu razonamiento. Hay teorías psicológicas que dicen que tenemos tres partes. La parte del padre, que son las reglas. La parte del, este, del raciocinio, que es el adulto, y la parte del niño, que es la creatividad. Entonces, este. La lógica pueden ser dos partes. Una, pueden ser las reglas, que todos de alguna manera establecimos. O sea. Por ejemplo, hay una lógica que te dice que. ¿Por qué? Es lógico que respetemos los semáforos. ¿Por qué estaríamos violando la ley? Porque estás violando la ley, pero más que todo, la lógica no es porque violan nada más la ley. Sino la lógica es de que si el tarugo que está del otro lado, no, perdón. ¿Por qué más? ¿Por qué más, compañeros? A ver, alguien más iba a decir, nada más que ya no, ya no terminó. Ah, que porque chocaba, o sea, que, pues chocas. La lógica te dice que si te pasas el semáforo, chocas. Exacto, porque puede ser que del otro lado también te haya un tarugo que se pase el alto. ¿Están de acuerdo? Y chocas. O al revés. En realidad, la lógica lo que te diría sería que si tú te pasas un alto del otro lado, en alguno de los semáforos hay un verde, que le está diciendo a los automovilistas que pasen. O sea, si tú tienes un rojo, hay alguien que tiene un verde. Entonces, la lógica te diría que si te lo cruzas, es decir, que pasas un alto del otro lado. Sí, eso sería la lógica. La lógica es de que te encuentras un celular. ¿Cuál es el problema de la lógica de que apagues el celular? ¿Qué lógica hay ahí? Y realmente, si la lógica a tarde o temprano te perjudica o te beneficia. Díganme. Una pregunta. ¿Qué lógica nos beneficiaría más a todos? ¿El dejar prendido el celular para regresárselo a su dueño? ¿O el que lo apagues? Y para que el dueño no se dé cuenta y después ya le quites el chip y le pongas otro. ¿Cuál lógica funciona mejor a largo plazo? Pues el regresarlo, ¿no? Tenerlo prendido. Sí, regresarlo es una lógica mejor. ¿Por qué? Más ético. Porque te lo temprano te puede ocurrir a ti. ¿Están de acuerdo? Miren, en los países europeos, no, en Estados Unidos no estoy muy seguro. En los países europeos, tú vas por la calle y la mayor parte de la gente no se cruza donde sea. Se cruzan los cruces peatonales, ¿sí? Y alguien diría, ¡ay, qué flojera! Me voy a tener que ir hasta la esquina para cruzar. Lleva una lógica de que el automovilista sabe que tiene que respetar a la persona en el final de la calle. Si la persona se cruza a la mitad de la calle, el automovilista ya está muy condicionado a que ahí no hay personas. Entonces, si la persona se cruza, pues obviamente la puede apropiar. Entonces, es lo mismo que pasa aquí. No sé si, regresando ya al último caso de cuestiones ilógicas. El Mercado República, supongo que todos lo conocen. Ya ven que para pasar al Mercado República del Mercado de los Guaracheros hay un puente. ¿Ustedes creen que es lógico que casi nadie lo use? ¿Y que hay un policía abajo para que cuide a las personas que crucen por abajo del puente? ¿Es lógico o no? Si dicen que el puente se va a caer. Y es lógico si se va a cruzar donde se va a caer. No, porque el puente está cubierto para que no te caigas. De hecho, el puente está hecho para que precisamente no arriesgues tu vida cruzando por abajo. En realidad, el puente se supone que esos puentes peatonales son para que la gente los use. Digo, aquí nos toca la garretea roberta que de repente están los... Ay, pues, voy a decirlo, estúpidos. Es que se cruzan por abajo. Dicen, ay no, qué flojera. De hecho, siempre que oigan alguien eso con qué flojera, este... Pues, siempre consideren lo ilógico que es, ¿no? Ahora, hay dos cosas que son importantes. Primero, la lógica natural. La lógica natural, este... Puede ser muy variable. Por ejemplo, mi lógica, como su docente, es que si están aquí en la carrera de sistemas, es porque les encantan las matemáticas y porque son buenos en eso. Esa es mi lógica. Y aparte, no nada más mi lógica, sino la de los perfiles, ¿no? O sea, el perfil de un ingeniero da igual de qué carrera. O sea, puede ser ingeniero civil, ingeniero mecánico, ingeniero electrónico. Todos los ingenieros nos gustan las matemáticas. Y a todos los ingenieros se supone que tenemos cierta habilidad. ¿Ok? Esa es mi lógica. Bueno, no es mi lógica. En realidad, hay perfiles que dicen eso. Este, me ha tocado conocer... Yo he estado en los exámenes de nuevo ingreso. Y nos ha tocado conocer muchachos que están en el examen y que nos dicen, es que está difícil esto. Y le digo, pero pues es lo básico. Digo, bueno, pues es que te tienen que gustar las matemáticas. Y dice, no, pues es que no mucho. Digo, bueno, entonces, ¿qué haces aquí? Digo, yo odio el dibujo y por eso nunca se me ocurrió ser diseñador, arquitecto o algo por el estilo, porque odio el dibujo. Entonces, bueno, regresando a esa parte. Esa es la lógica natural. Cada quien puede tener diferentes lógicas naturales. Es decir, para un, este, para una persona que se cruza un alto, puede decir, es lógico que me cruce el alto porque ya se me hizo tarde. Claro que todos los días se le hace tarde y un 80% de los días de la semana se cruza el alto. Digo, digo, me ha tocado. Incluso papás de ex alum, de ex compañeros de mis hijos, me ha tocado ver a los señores, porque yo los conozco de las juntas, que se cruzan en el carril, que no deben de ir, y se cruzan el alto. Entonces, dices, pero es que tienes que respetar porque te va a pasar eso. Para ellos, su lógica es, se me hizo tarde y me tengo que cruzar. Y me importa un camino. Nada más con que lo hago con cuidado. ¿Cuál es el problema? De hecho, es un clásico en la lógica de ese tipo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tanto enojo? O sea, que estoy haciendo tranza, que estoy recibiendo mordidas. ¿Cuál es tu problema? Esa es su lógica, ¿me explico? Entonces, las lógicas naturales, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos con la lógica natural, pues, que es muy variable. ¿Sí? Para alguien, por ejemplo, puede decir, este, que es lógico, ay, ¿por qué voy a mantener a un hijo si yo ni lo quería? Y eso es lógico. Obviamente, la ley dice lo contrario, ¿no? Precisamente como la lógica natural es muy variable y muy conveniente, para eso se establecen leyes, ¿sí? Es como ahorita vemos en las noticias de que cambian la ley como se les pega la gana, ¿no? Lo cual, obviamente, es una tontería, porque si cada vez que a alguien no le gusta algo cambian la ley, pues, imagínense, ¿dónde vamos a parar? Entonces, las leyes se establecen en base a una lógica general. Claro, la ley no necesariamente es lógica. La nueva ley sobre que vamos a tener que dar nuestros datos biométricos está contra toda lógica. O sea, hay muchísimos argumentos que nos dicen que está mal, pero la única lógica que quieren respetar, o no sé a quién se le ocurrió, es una lógica torcida. Entonces, bueno, esas son lógicas matemáticas, son lógicas naturales, ¿ok? La lógica natural viene de la filosofía. Ustedes se suponen que ya vieron filosofía. El amor por el conocimiento. Entonces, en la lógica natural, incluso la lógica natural, puede seguir ciertos pasos que conducen a cierto resultado. Y siempre da lo mismo. En realidad, es lo que ustedes están viendo ahorita en la algorítmica. Lo que están viendo es cómo codificar o cómo colocar su lógica en patrones que se puedan ser repetibles. ¿Por qué repetibles? Porque van para una computadora, ¿sí? Como van para una máquina, entonces tiene que comportarse de una manera repetible, previsible y seguible. O sea, rastreable. ¿Qué significa cuando algo es ambiguo, compañeros? ¿Qué significa cuando las cosas son ambiguas? A ver, alguien, dígame. Ambiguo con M. Ambiguo. A, M, B, I, G, I, O. Ambiguo. Que me parecen interpretaciones. Exacto. Y una pregunta, ¿tú crees que a una computadora le puedes dar algo así? No. Pues no, porque imagínate, la computadora va a decir ¿y cuál de todas agarro? Bueno, claro, aclarando que en inteligencia artificial si hay prototipos y si hay ideas de esa manera, ¿eh? O sea, si en algunos momentos lo que hace la computadora es usar estadística para decir cuál es lo más probable. Por ejemplo, mucho de eso se utiliza en este reconocimiento de voz. El reconocimiento de voz lo que hace es ese sonido. Si no se alcanza a percibir exactamente, lo que se hace es el programa dice, a ver, si el primer sonido es como esto y el último es como esto, entonces la palabra lo más probable es que sea esto. Entonces, esa es la lógica que se utiliza. Obviamente, también provoca problemas. Unos amigos hace muchos años usaban un programa de reconocimiento de voz y lo que les provocaba era de que por jugar agarraban una hoja y la arrugaban y la ponían cerca, o sea, al momento de arrugarla la ponían cerca del micrófono. Eso obviamente generaba un ruido y el ruido lo traducía como si fuera algo. Entonces, por eso decían que el programa tenía defectos, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a interesar de esa lógica matemática? ¿Cuál es la diferencia entre la lógica matemática y la lógica natural? La lógica natural es variable y muchas veces obedece a deseos, fobias, prejuicios, y es cambiante. O sea, algunos de ustedes me pueden decir, ah, no, pues es que mi lógica es que me gustan las computadoras y por eso voy a ser un ingeniero en computadoras. Y esa es su lógica. Y les digo, y la niña es así, y la de cada quien, pues es diferente. O sea, las lógicas son cambiantes. ¿Estamos? Entonces, la lógica natural, pues es dependiente. Ves a una muchacha en la calle y dice, para alguien puede ser bonita, para alguien no. Esa es lógica natural. O la lógica matemática, la lógica matemática no. La lógica matemática te dice que no importa quién sea, no importa en qué época estés. ¿Se acuerdan que les comentaba sobre el concepto de integridad, que hay cosas que ahorita son válidas y que posiblemente en 100 años ya no lo sean, y cosas que hace 100 años ya no son válidas, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien dice un comentario misógino y ahorita, pues hasta lo pueden demandar, ¿no? Y hace 40 años, pues lo podría decir tranquilamente y no había ningún problema. Entonces, la lógica matemática no. La lógica matemática no cambia. Un A más B es lo mismo hace 100 años que dentro de 100 años más. Es igual, nunca cambia. Entonces, es importantísimo porque todos nuestros programas son lógica matemática. ¿Sí? Es decir, son aquellas cuestiones que tienen un comportamiento no ambiguo. Muchas veces cuando les enseñan algoritmos les dicen que los algoritmos son como recetas y no es cierto. Como recetas de cocina. Y no es cierto. ¿Por qué razón no es cierto? Porque las recetas de cocina son ambiguas en ciertas partes. ¿Alguien me puede decir una parte de una receta que sea ambigua? A ver, compañeros. ¿Nunca han cocinado? ¿O visto una receta? ¿Qué significa ambigua, profe? Ambigua. Ambigua. Lo acaban de decir compañero. ¿Se lo puede repetir, por favor? Digo, se lo puedo decir yo, pero... A ver, creo que fue Kevin. O a algunos de ustedes. Explíquenle, por favor, qué es ambiguo. Que tiene diversas maneras de interpretarse. Exacto. Entonces, a ver, una pregunta. ¿Por qué una receta de cocina puede ser ambigua? Porque cada quien cocina diferente. Hay una frase que le ponen, dice, sal al gusto. ¿Por qué sal al gusto? Es una frase ambigua. Porque cada quien le pone lo que quiere. ¿Cómo sería una frase no ambigua en el caso de la sal? Ponerle 10 gramos de sal. Exacto. Ponerle 10 gramos de sal. Eso no es ambiguo. Es correcto. Y es válido. ¿Estamos? Entonces, las recetas de cocina no son algoritmos. ¿Sí? Entonces, regresamos. Para lo que vamos a usar nosotros, aclarando que todas estas partes son introductorias. Realmente, yo me podría aventar toda la materia de ver pura lógica. Estaría así. Bueno, aunque no les guste. Le decía mi profesor de inteligencia artificial que nos inspiráramos antes de entrar porque era mucho de usar nuestro cerebro y es muy bonito. La verdad, a mí me gustó mucho. Pero sí es pensar, pensar y pensar. Primera parte. La lógica, lo que vamos a ver nosotros, la parte que vamos a ver es el concepto de, primero, proposición. Proposición es una oración que puede ser falsa o verdadera, pero no puede ser ambas. Es decir, agregar 10 gramos de sal. Agregar 10 gramos de sal no es una proposición falsa o verdadera, es una orden. Una proposición sería agregó 10 gramos de sal. ¿Cuál es la diferencia en el verbo? Ah, pues la diferencia es que en el otro es una orden que dices, tienes que agregar y en el otro dices, agregó o agregue, lo cual se puede validar de alguna manera con el concepto de hecho. ¿Sí? Una proposición es cualquier cosa que puedes considerar como falso o verdadero. ¿Sí? Oraciones exclamativas, interrogativas o imperativas por naturaleza no son proposiciones. Ponce en la capital de Puerto Rico. Creo que sí es cierto, pero aclarando, a ver, son dos cosas diferentes. Una es que una proposición, este, lo principal, una proposición puede ser falsa o verdadera, que son los valores que vamos a utilizar en, en este, en esta unidad. A ver, regresando y haciendo un poco de historia. En la unidad número uno, nuestro ingrediente principal era números, números o letras, dependía, o sea, el alfabeto de la base de numeración. Es decir, ¿cuáles eran los números posibles en la base 4? ¿Cuáles son los números posibles en la base 4, compañeros? los símbolos posibles del alfabeto. ¿Cuáles son, compañeros? No me decepcionen. ¿Cuáles son los valores posibles en la base 4? 0, 1, 2 y 3. Perfecto. ¿Cuáles son los números posibles en el binario? 0 y 1. Exacto. Ok. Entonces, aquí en la lógica matemática, los valores posibles, la mayoría de los válidos son 0 y 1 o falso y verdadero. Aquí todo se trata de que sea falso o verdadero. Se supone que en un momento dado, este, también se considera el valor de desconocido. Sí. En algunos sistemas, ya es un momento, ya se admite como algo desconocido. Cuando es algo desconocido, significa que no pudo ser 0 ni pudo ser 1. Sí. Pero es algo muy raro. Normalmente no te lo ponen, pero puede ser algo posible. Ponte en la capital de Puerto Rico. Es una proposición. ¿Por qué? Porque puede ser falso, puede ser cierto. No estoy seguro si es cierto. Puede ser San Juan. Pero bueno, es como que les diga, la capital de San Luis Potosí es Matehuala. Es una proposición. Juanita Pérez es bonita. Es una proposición le entiendo lo que dice al doctor Charate. Es una proposición. ¿Por qué son proposiciones? ¿Por qué no son ciertas? Porque pueden ser ciertas o pueden ser falsas. A ver, como lo que te decía ahorita, le entiendo lo que dice el doctor Charate. porque es una proposición. Porque es una proposición. Porque puede que entiende y puede que no. Exacto. Puede ser cierto, puede ser falso. Me voy a casar. Puede ser cierto, puede ser falso. Dos más dos es tres. ¿Por qué es una proposición? Dos más dos es tres. ¿Por qué es una proposición? ¿Por qué, compañeros? De hecho, no lo es. Sí, es una proposición. A ver, me estás confundiendo dos cosas. Me estás confundiendo contra los posibles valores que tenga al hecho de que sea falso verdadero. A ver, son dos cosas diferentes, ¿eh? A ver, ¿por qué es una proposición dos más dos es igual a tres? ¿Por qué es una proposición? Díganme, ¿por qué es una proposición? Porque puede que sea cierto, ¿no? Exacto. O sea, el hecho de que sea falsa, porque obviamente vemos que es falso, pero eso no le quita que tiene las dos posibilidades, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que dos más dos no necesariamente es cuatro? Depende el, ¿cómo se llama? La base. La base, ajá. Exacto. Estamos, y eso me lo enseñó en matemático. Depende la base. Sí, entonces dos más dos es igual a tres. Pues, igual podría ser que en una lógica retorcida pueda ser una base medio rara o algo por el estilo. ok, sabemos que dos más dos puede ser cierta, puede ser falsa. La tres, ¿qué hora es? ¿Es una proposición o no? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Exacto, ¿Por qué no? Porque es una pregunta, ¿no? Exacto, una pregunta no implica certeza o falsedad, simplemente es una pregunta, ¿no? ¿Qué te va a responder? Pues, es 15, es 20, es 45, es las 4, 15. X más 10 igual a Z es una proposición o no? ¿Es una proposición o no, compañeros? Sí. si es una proposición, ¿por qué? ¿Por qué es una proposición? ¿Por qué es? ¿Cómo? ¿O no? A verlo, entonces, díganme, ¿es una proposición o no es una proposición? Voy, voy. Porque puede que sea cierto o puede que sea falso, ¿no? A ver, la pregunta, ¿cuánto, cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z? ¿Ustedes saben? No, no tiene un valor. Entonces, como no sabes qué valores tienen, entonces no puedes saber si son ciertos o son falsos. No puedes. Así me explico. O sea, el primero es obvio, porque puede ser, puede ser que, si yo te digo, la capital de San Luis Potosí, es Matehuela. es una proposición, porque puede ser cierto, puede ser falso. Dos más dos es igual a tres, también depende cómo evaluas las bases, etcétera. El tercero es una pregunta, por lo tanto, no puede ser una proposición. Y el cuarto tampoco puede ser una proposición, porque no tienes idea de qué valores tiene. No sabes qué valores son. Entonces, como no sabes qué valores son, pues es desconocido. Y normalmente las proposiciones admiten valores o son ciertos o son falsos. ¿Sí? Como no sabes cuánto vale Y, cuánto vale Z, entonces, este, mira, por ejemplo, aquí te dice, lo que cambia un acento, tome una taza de café, no es una proposición. ¿Por qué? Porque es una orden o es una sugerencia que no necesariamente es cierto o falsa. Pero si le pones un acento, ¿cuál es la diferencia en cómo lo interpretamos? Dice, tome una taza de café, y la segunda es, tome una casa, una taza de café. ¿Por qué el segundo sí es una preposición y el primero no? A ver, díganme compañeros. Porque el primero, este, lo está sugiriendo y el segundo ya está afirmando que se la tomó. perfecto. Perfecto. Llamemos de que las, las proposiciones son afirmaciones, ¿estamos de acuerdo? O sea, por ejemplo, proposición, Eduardo Charbeles inteligente. ¿Por qué es una proposición? Porque puede que lo sea y que no. Exacto. yo puedo decir, este, Enrique de Jesús es guapo o Arely y Abigail es guapa. ¿Por qué son proposiciones? Porque puede ser que el océano, ¿no? Exacto, puede ser que sea cierto o no sea cierto. ¿Sí? ¿Qué cosas no sean ciertas? Por ejemplo, este, este, este no es una proposición, simplemente un adjetivo y ya. Ok. Entonces, el tercero, Alex Rodríguez es mejor jugador que Derek Hedder. Esto sí es una comparación y puede ser una proposición porque está diciendo es mejor jugador. Entonces, habría que haber alguna manera de medir si esto es cierto o esto es falso. ¿Sí? Aunque bueno, aquí te dice Alex Rodríguez es mejor jugador de béisbol que Derek Hedder. Aquí está discutible porque te dice es mejor jugador de béisbol que Derek Hedder. Bueno, la del Alex Rodríguez no es una proposición porque es un nombre, pero el de que es mejor jugador de béisbol que Derek Hedder, yo diría que sí es una proposición. Puede ser una proposición. Entonces, proposiciones, ¿qué es la parte más divertida? Las proposiciones compuestas. En las proposiciones compuestas se supone que cuando usamos conectivos lógicos, todos usamos conectivos lógicos en nuestro lenguaje. el i que se representa como una b inversa y lo que se representa como una v, la negación que se representa como ese palito que lo pueden ver en el teclado, el sí entonces que se representa con una flecha y el sí solo así que se representa como una flecha doble. Vamos a ver cada caso. Por ejemplo, ejemplo de proposiciones compuestas. Leo el periódico y luego leo, leo por ejemplo si lo ponemos a San Luis, leo el pulso y luego leo el sol de San Luis. Si él lo dijo, entonces es cierto. Mañana será domingo. Bueno, mañana será miércoles. Esas son proposiciones compuestas. Qué bueno. Debe de haber, aquí hay un conector que es el i. Leo el periódico y luego veo en mi celular. Esto también es una proposición compuesta. Aquí el conector es el i. En la segunda los conectores del conector es el sí, entonces. Y el tercero no. No es compuesta. ¿Por qué? Porque no hay conectores. ¿A qué me refiero con conectores? Lo que pasa es que es lo siguiente. Cuando ustedes efectúan una una este una proposición normalmente es para validar algo, pero muchas veces para validar algo necesitas más de una proposición. Una pregunta con solo un instrumento de evaluación acreditan la unidad o necesitan más de uno. con más de uno. ¿Cuál es? ¿Qué necesitas para pasar la unidad? Son los trabajos y el examen. Perfecto. Entonces, ¿te fijas que acabas de hacer una proposición compuesta? ¿Cuál es el conector? ¿Cuál es el conector a Lely? ¿De la composición? Ajá, de lo que acabas de decir. Serían los elementos para pasar la unidad, ¿no? El y el y es el conector. ¿Vale? ¿Cuál por ejemplo dices aquí dice la firma de abogados que atendió el caso se llama Golden Antonietti y Córdoba. Aquí en este caso no es bueno no es compuesta ya que el y se considera simplemente como parte de un hombre. Por ejemplo, hay gente no sé si les ha tocado conocer gente que tiene apellidos que tienen una y por ejemplo Martín del campo y Hernández o Martín del campo o por ejemplo este perdón si digo Juan y Enrique fueron a pasear no es una preposición compuesta porque en teoría el lo único que te está ligando son dos nombres pero realmente este excepto que cambiaran la fórmula cambiaran la expresión y dijeras Juan fue a pasear y Enrique fue a pasear de esa manera se supone que ahí sí sería una una proposición de nuevo muchas veces cuando tú tienes que evaluar recuerden recordando las unidades en la unidad uno lo que veíamos eran números en la unidad dos lo que veíamos eran conjuntos en la unidad tres lo que vamos a ver es lógica es decir valores de falso y verdadero como verán la lógica se acomoda muy bien a las computadoras porque la lógica tiene dos valores cero y si lo digamos o hacemos la conexión con que las computadoras usan sistemas binarios es decir cero y uno entonces es muy simple el paso de un caso a otro o sea la computadora representa el falso como cero y el uno como verdadero primera cosa que tenemos que entender como conectores porque necesitamos conectores porque para tomar una decisión o para evaluar si algo es cierto o es falso pues normalmente las este las consideraciones son más complejas entonces esa proposición compleja o compuesta pues necesita varios varias proposiciones conectadas por estos conectores bueno suena redundante el primero disyunción disyunción significa que este que es falsa solamente cuando son falsas la disyunción es lo que entendemos como el o de haber digo este fueron al cine o fueron a bailar cuando se va a hacer la proposición falsa si fueron al cine pero no fueron a bailar la proposición completa es falsa o verdadera a ver díganme compañeros tú le haces una promesa a tu pareja novio o lo que quieras vamos a salir el fin de semana entonces le dices vamos a salir el fin de semana y le dices vamos a ir a bailar o vamos a ir a cenar la pregunta solamente fueron a bailar la persona cumplió o no cumplió a ver díganme cumplió o no cumplió nada más la llevó a cenar no fueron a bailar pero una una pregunta cumplió o no cumplió de acuerdo a como dijo la expresión vamos a salir vamos a ir a bailar o a cenar pregunta cumplió o no cumplió si cumplió si cumplió ¿verdad? si ok ahora si la llevó a bailar y la llevó a cenar ¿cumplió? si la llevó o no perdón este ahora si no la llevó a cenar y no la llevó a bailar nada más llegó ahí a platicar con ella porque le dijo que estamos a media quincena y no le han pagado una persona una pregunta ¿cumplió o no cumplió? a ver díganme si los dos casos fueron falsos es decir no la llevó a bailar no la llevó a cenar la proposición compuesta es verdadera o falsa entonces la proposición es verdadera o falsa compañeros díganme falsa porque no cumplió ninguna de las dos ahora la diferencia con el y la diferencia con el tienen que hacer bien las prácticas y pasar el examen ¿cuál es la diferencia del y con el o? o que se tienen que cumplir las dos cosas a fuerza ¿no? sí y con el o pues es cualquiera de las dos opciones perfecto a ver una pregunta si ustedes pasan con 100 el examen ¿aprueban la unidad? no porque falta el punto de las prácticas exacto exacto entonces el como acabas de decir el que tiene que cumplir solamente es cierto es cierto el o no y lo es cierto con que uno de los dos o los dos se hace cierto la negación nunca han batallado con alguien que le dicen el contrario o como yo cuando ando en mis días de que todo les digo que no ¿qué significa la proposición ¿qué significa el el conector este o el operador negación alguien me puede decir que se hace lo contrario exacto si yo te digo este tienes que acostarte temprano ¿cuál es la negación? que me duermo tarde si te digo tienes que dejar el celular ¿cuál se da la negación? no lo escuché bien profe ok perdón si la si la si la si la pregunta si la afirmación es este Emanuel se duerme Emanuel no es vicioso del celular ¿cuál sería la negación? que Emanuel si es vicioso exacto si dijera este Johan Mauricio está fumando ¿cuál sería la negación? que él no fuma exacto si entonces si el valor de la proposición es verdadera ¿cuál es la negación? falsa y si el valor de la proposición es falsa ¿cuál es la negación? verdadera ok este alguna duda hasta aquí compañeros no contestan pero bueno ok entonces este no no bueno